Bueno, hablamos de playa caliente en todo sentido, no por las altas temperaturas, sino aparentemente por las peleas que hay de cartel, o no sé cuál será. Nos va a explicar Emiliano Sánchez el motivo de este cruce entre actores de primera línea, sería la pregunta. La pregunta sería si son de primera línea. No sé, ya eso me reservo la respuesta, pero sí que, bueno, son actores conocidos, reconocidos o famosos. Y sí, Carla, viste cómo es el mundo del espectáculo, la verdad que sí, así que estamos todos, Marta, ponen los fideos, ya se peleó el turco con Ivo, se armó. Resulta que pareciera que hubo una denuncia que provocó la visita de migraciones, justamente a la obra que protagoniza Ergun Demir, el turco, para ver si tenían en regla los papeles, ¿vio? Sí. Bueno, no sé qué habrá corroborado, pero pareciera, y dicen que esa denuncia, o ellos van por una denuncia que habría hecho productores o actores de la obra contraria, ¿sí? La que protagoniza Ivo Kutzarida. Y es ahí donde se empiezan a trenzar, frente a las diferentes versiones. ¿Quién me mandó a los gendarmes? Bueno, no, a las de migraciones, tendría que hacer la pregunta, es lo que dice el turco. Bueno, no sabemos. Pero por suerte, Carla, tenemos a Fer Velázquez, como nuestro corresponsal multifunción, que él está muy metido con el tema de los famosos, y estuvo hablando, Carla, primero, con Ivo Kutzarida, que nos va a decir, a ver, le mandó migraciones con el turco, ¿qué pasó? ¿Se conocen? ¿Se pelean? Mirá, vamos a ver. Se ha desatado una polémica, se está hablando en todo el Alto Valle, los diarios, los medios nacionales, de una denuncia contra Ergun, y que te acusan que vos lo denunciaste. Bueno, yo no sé quién es esta persona, no sé ni cómo se llama. Yo estoy acá desde hace 10 días, y vos me viste trabajando desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la mañana. Yo trabajo desde que me levanto hasta que me acuesto. Toda la gente del Valle, como vos mencionaste, me ve todos los días pateando la plaza, y aposté a una obra que tiene contenido, aposté a una obra que no tiene ni figuras mediáticas, ni tiene colas, ni tiene chistes en doble sentido, ni nada. Fui a la obra yo, y puedo corroborar que es así. Y vos viste cómo salió la gente del teatro. Con un mensaje, con un contenido. Pero más allá de eso, digo, ¿hay bronca entre las obras de teatro? O hasta, ¿sabés que se duda también que sea todo un operativo promocional que se pusieron de acuerdo para tener publicidad? Yo no necesito publicidad. Yo me vine a las grutas precisamente porque no quiero estar alejado del puterido y de coso. Yo mi publicidad es quemarme las patas todos los días en la playa, y la obra que yo ofrezco. Con dos actorazos, que no son mediáticos, pero son actorazos, con una obra bien escrita y con un mensaje. Esa es mi publicidad. Yo no necesito publicidad de nadie. No sé ni quiénes son, no me interesa. Y bueno, no sé, viste. ¿Por qué te acusa el productor Gustavo, que dice que vos, la denuncia viene de tu lado, seguramente? Pero, chicos, piensen lo que están diciendo. Pero piensen lo que están diciendo. ¿Vos te pensás que yo tengo el poder para llamar a Migraciones y decirle al Ministerio de Relaciones Exteriores o de Migraciones? Piensen lo que están diciendo. Esto es una noticia que yo me enteré ahora, pero que me vienen diciendo desde que hace un mes que tiene problemas este muchacho con migración. ¿Qué tengo que ver yo? ¿Me entendés? Es decir, no tengo nada que decir, pero no sé ni de qué se trata. Yo no veo televisión. Picañó diciendo que vos no metías gente, que tenías que bajar mucho el costo de la entrada, cuando ellos llenan la sala. Y vos llenas la sala. Bueno, contestale vos. Pero bueno, quería tener tu palabra. Bueno, qué sé yo. El pez por la boca muere, están sangrando por la herida. Viste, dijeron que mi obrita no era una obrita, viste, para el verano, porque no tenía... Yo leí la obra de ellos, no me gustó. Les dije, miren, yo prefiero hacer esto. Me dijeron, no, eso no va a andar. Y resulta que el público, la familia argentina, eligió algo con mensaje. Porque todos estamos haciendo un esfuerzo por elevar el nivel cultural de este país. Todos estamos haciendo un esfuerzo por elevar el nivel de conciencia. Queremos algo más que, bueno, que lo que ofrece Ben Saquen. Ivo dice que no, no se hace cargo, pero tira palitos para todos lados. Dice que la obra de él es mejor, que no trajo figuras mediáticas, Carla, que no necesita hacer eso, ¿no? Él dice que trabaja de sol a sol. Vos tuviste la oportunidad de verlo, ¿verdad, Carla? Está bien, él se encarga de la promoción y va lugar por lugar, sombrilla por sombrilla, 75 veces por día. Se quema realmente sus piecesillos. Está bien, se quema. Entonces, bueno, el trabajador. El trabajador, claro, sí. Le vamos a dar la derecha, pero no todo queda acá, sino que el productor de la obra contraria, la obra del turco, Gustavo Ben Saquen, que es un productor bastante polémico, que ya ha estado envuelto en diferentes escándalos mediáticos, le contestó a Ivo Cucharida en el micrófono de Fer Velázquez. Mirá lo que dijo, Carla. La inmigración vino aquí a las grutas, como también vino a controlar a otras personas, o turistas o inmigrantes. Yo no hice ninguna denuncia. Yo lo que quiero aclarar es que no hice absolutamente nada. Simplemente, sí me causó sorpresa que tan rápido, pues yo le saqué el permiso de trabajo que tiene la precaria y Ergun. Bueno, nada, al toque caen migraciones a averiguar un montón de cosas. Estamos en regla, estamos perfectos. Yo, lo que sí digo, la competencia es desleal con respecto a los precios y con respecto al bocadillo de la otra parte, que es una comedia dramática. En el otro es una comedia, un bodevil para la risa. En el otro es un drama, lo que hace este chico que el año pasado estuvo conmigo acá en Cuatro Cueblos ha sido un funeral. Conoció las grutas por mí también. Bien, así que, bueno, la gente ingrata es así. Hablan del Martín Fierro, pero no lo, no lo, qué sé yo. ¿Vos crees que viene por el lado de él, de Ivo Cusarida, que haya denunciado? Lo que creo es que cuando vos salís a la calle y decís vení a verme a mí, no vayas a ver al otro, porque al otro no se le entiende nada lo que habla. Y a Arun se le habla perfectamente el cachellano y es más, un prodigio, porque aprendió el idioma en pocos meses. Un tipo que habla cuatro idiomas, es cuatrilingüe, no habla solamente castellano. Polígrota. Exactamente. Yo le digo cuatril... Entonces es muy feo y muy desleal competir de esa manera. Es lo único. Ayer me hicieron un cruce en Radio Río Dada con él y las cosas que él dice son realmente inoportunas. Y bueno, yo no me voy a quedar quieto. Yo voy a pelear por lo mío. Salgo con un megáfono, compré uno un megáfono. Hago tal cosa, hacen tal otra. Bueno, listo, que vayan 10 horas a la calle. Él dice que él es un gringo, un gladiador, y está muy bien, lo felicito. Está bien, porque el año pasado lo hizo conmigo. Lo que pasa es que no tenés que decir, hablar del auto ahora, y que la gente en la playa le dice que a Arun no lo entiendan. No es mentira. Además, entonces sí, quiere decir que no me viene a ver nadie. Pero que a Arun no lo entiendan en la playa, quiere decir que la gente lo vino a ver. Mirá, mi obra, te voy a mandar el material, la aplauden de pie en el final. La gente se ríe mucho con Guido Zuller, con Ijitus, con el acento francés de Arun Demir. Dice, hola, me entiendes tú a mí, pero ¿qué quieres de mí? La gente se caga de risa. Olvidate. ¿Y ese es el objetivo, en definitiva, para llenar a la gente en estas vacaciones? La gente se viene a divertir, no viene a sufrir, no viene a un drama. Ya lo compré el año pasado y lo compré hace cuatro años cuando inauguré la segunda, la sala con Tristán, las grutas de Tristán, con vedettes, con plumas, con concheros, con sketch, con baile, entonces conozco las grutas y sé lo que quiere el público. El año pasado también acá no anduvo una comedia, lamentablemente, para el teatro, que es la comedia que hizo Serena Rucci con Germán Krauss. Hay que darle risa a las grutas y que la gente venga una semana, o diez días, por los precios, a distenderse, o un fin de semana con un buen teatro. Y te quiero decir algo, gracias a mí no, gracias a un granito de arena mío también, y por invertir acá, las grutas hoy es la tercera plaza teatral en la Argentina. Viene Carlos Paz, Mar del Plata y las grutas. Antes le decías a un actor, vamos a las grutas y te preguntaba qué es, Brasil, Chile, Jujuy, no sabían, hoy sabe la gente donde las grutas, la gente, hay mucha gente lamentablemente ignorante que no sabe, ayer a alguien me preguntó, ¿de dónde queda? En Río Negro, mi amor, a ver si... Bueno, nada que envidiarle, ni a Mar del Plata ni a Carlos Paz. La misma pelea entre famosos también aquí en las grutas.